Música Bueno, necesitaba hacer ejercicio, quería sentirme bien y cuando llegué aquí me gustó que el servicio es personalizado, que te están cuidando, que te pesan, que te dan una guía de alimentación Siempre he hecho ejercicio y en ningún gimnasio lograba lo que tengo aquí una actividad corta con un resultado rápido y un entrenamiento personal Música Música Desde mi media hora para mí me distraigo, me río, hago ejercicio Me encanta, ya he bajado como 5 centímetros y nunca pensé que fuera tan fácil Música 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 Entonces es muy agradable que la entrenadora esté aquí para ti Somos puras mujeres y aparte es súper divertido Aquí me quedo Este es el lugar para estar en forma Chicas, vengan y diviértanse, sorprendanse con curvas Música Música En Curse, ven y sorprendete 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 Ven y sorprendete Ven y sorprendete Ven y sorprendete Y en Curse, ven y sorprendete Música 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 Gracias por ver el video